De 18 se elevaron a 35 los casos de viruela del mono en el departamento de Santander, según el más reciente informe entregado por el Secretario de Salud Departamental. En Santander se reportan 17 casos nuevos de viruela símica, para un total de 35 casos en el departamento. Los nuevos casos corresponden a 16 hombres y una mujer en edades entre los 18 y 45 años, de los cuales 6 son procedentes de Bucaramanga, 4 de Florida Blanca, 2 de Tidecuesta, 2 de Girón, 1 de San Gil y otros 2 que contrajeron la enfermedad en Bogotá. Entre los 17 casos se encuentra una mujer que sería la primera del sexo femenino en dar positivo a la viruela símica en Santander. Tenemos 9 casos que están siendo analizados en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. De esta manera, a la fecha se han notificado 68 casos, de los cuales 35 han sido positivos, 24 se han descartado y 9 son los que se encuentran en estudio. Las autoridades competentes hacen el llamado a la comunidad, en caso de sospecha o presentar algún síntoma, acudir al centro de salud más cercano para un diagnóstico a tiempo y de esta forma minimizar el riesgo de más contagios en el departamento.